Queridos amigos de MySports, ¿cómo estás? Contenta. Bienvenido una vez más a un nuevo video acá en mi canal de YouTube. Si no me conoces, mi nombre es Maite y soy una apasionada por el deporte. Y como de seguro ya leíste el título de este video, pues prácticamente hoy es el día en el que conocí el Maracaná por primera vez. Estamos todavía en el hotel porque les voy a grabar una secuencia de varias cosas. Y hoy es un día espectacular en Río de Janeiro. Estoy en mi habitación de hotel y hace un sol. Miren esa vista que tengo por acá. Son casi las 8 de la noche. Bueno, 8 de la mañana. Son las 8 de la mañana. En Ecuador son como las 6 de la mañana a esta hora. Y bueno, yo estoy levantándome súper temprano porque he tenido que hacer unos informes y un montón de cosas. Me pueden seguir en mis redes sociales para mucha más información porque allá tengo fotografías y un montón de lo que pasó en este viaje. Así que, chicos, si ustedes me quieren acompañar en esa travesía de conocer el Maracaná juntos, de ver cómo es un partido de Copa Libertadores en esta famosa burbuja con mebol, con mascarilla y muchas cosas más, los invito ya a seguir en este video. Gracias por el apoyo. Gracias por estar junto a mí. Y bueno, que comience la aventura. Y aquí les voy a contar paso a paso hasta llegar al Maracaná. Bueno, amigos, como saben, bueno, ya hemos desayunado, hemos hecho un par de cosas. Y yo estoy acá con mascarilla. No sé, pero me encantó esta vista, este sol. Ustedes ya van a ver un clip, que seguro ya le debo haber puesto. El helicóptero, a cada rato hay helicópteros acá en Río de Janeiro y estaba haciendo un informe y la gente ahí. Pero bueno, ya tenemos más o menos confirmada la alineación de liga. Sería con Gavarini, con Quintero, con Perlaza o, bueno, no Perlaza, Perlaza va al banco. Ordoni es guerra, Cruz, con Alcibar, con Pillarruel, Zunino, Arce, Julio y Amarilla. Ya, veamos si me equivoqué, si no me equivoqué. Igual ya van a ver el resumen y toda la información por acá. No les quiero hacer más largo el cuento porque ya quiero conocer Maracaná. El equipo va a tener una activación, tuvo una activación, desayunito, almuerzo y después un refrigerio. Y para el estadio, tres horas antes. El partido hora de Brasil, o sea, la hora que yo estoy, es a las nueve de la noche. Y vamos a salir a las seis de la tarde todos en el mismo bus. Miren, eso es lo que me refería. Por ahí hay un helicóptero, ya van a ver. Está una locura. Ya van a ver cuando se acerque, están ya a lo lejos. ¡Vamos! Y bien, amigos de MySports, aquí están viendo estas imágenes súper bonitas de lo que era lo que podía yo ver fuera del hotel. Y después les tengo esta gran sorpresa porque hicimos un informe para Liga TV hablando sobre las últimas novedades y todos los detalles previos para que ustedes tengan la información antes de lo que fue el partido entre Flamengo y Liga Deportiva Universitaria. Así que todo eso lo tenemos en el canal de YouTube de Liga TV. Y los invito desde ya a visitarnos. Y la sorpresa es que sí se pudo ir un ratito a la playa. Ya les cuento cómo me sentí en el siguiente clip. Amigos, logramos estar lo más cerca posible de la playa. Aquí pueden ver mis lindos piesitos. Y bueno, esta es una oportunidad única que estamos viviendo y quiero compartir este momento con ustedes que son las personas que me apoyan, que siempre están pendientes de mí. Así que nos vamos a acercar un poquito solo con los que estamos con mascarilla. Estoy con mascarilla porque sí nos dejaron salir siempre y cuando estemos con mascarilla y solo media hora. Entonces, estamos en río. ¿Qué más puede pasar? Todo está lindo. A ver, vamos a topar un poquito el agua. Para no nos matemos tanto. A ver, ahí viene. ¡Yuuh! Chicos, ya está todo bello. Y de aquí, arreglar todo y partimos para el Maracaná. ¡Que nos vaya bien! Y ahora los quiero llevar conmigo justamente a todo el trayecto que tuvimos para podernos movilizar al estadio. Acá pueden ver a cada uno de los jugadores, a Gabarini, está Johan Julio, también Lucas Villarroel, subiéndose al autobús listos para partir. Fue un trayecto de casi 40 minutos y todo esto fue posible gracias a la escolta policial que pueden ver ahora en pantalla. Así que fue algo bonito. De igual manera, de viajar en la noche nos permitió ver otro tipo de cara de Río de Janeiro y de esa manera llegar al estadio. Que ya quería conocerlo al Maracaná. Y aquí ustedes pueden ver cómo fue la llegada de los jugadores. Y ahora les voy a contar muchas cosas que descubrí en mi paso por el estadio Maracaná desde Río de Janeiro. Amigos, miren esta colección de pies. Acabamos de llegar al Reinaldo. Acabamos de llegar justamente acá. Y esto es una locura, es hermoso. Miren, les voy a ir mostrando mucho más. Y acá chicos, les presento este salón de la fama que tiene el Maracaná con los pies de jugadores representativos. Los más importantes ya sea de Brasil como también del mundo. Y ya les voy a contar cuáles fueron las pisadas que más me llamaron la atención. Igual, leo sus comentarios. Bien, amigos, miren el que acabo de encontrar. Los pies del fenómeno Ronaldo. Hay tantas cosas que ya les estaba comentando. Por ejemplo, acá el de Franz Beckenbauer. Está el de Eusebio. Edmundo también. O sea, hay una colección enorme. Y esto recién empieza acá en el Maracaná. Dunga, imagínense. De todos estos, ¿cuál más les sorprendió? Quiero escucharte en los comentarios. Amigos, miren, acá está el camerino donde se encuentra Liga Deportiva Universitaria. Aquí está, miren. Este es otro camino al que le ha tocado. Como saben, esta es la casa tanto de Fluminense como de Flamengo. Miren, esta fotografía. Wow, la verdad que es amplio, 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 amplio. Y aquí pueden ver toda la información. Entonces, miren, hay tantas cosas chéveres que les quiero llevar y vamos a seguir descubriendo. Voy acá. Va a ser difícil, me parece, poder entrar a la cancha. Y está un poco complicado también grabar. Así que vamos a ver qué encontramos. Queridos amigos, acá andamos. Y la verdad, estoy un poco anonadada de tantas cosas. Todavía no conozco la cancha. Ustedes han podido ver un poquito. Estaba viendo cómo se preparan los jugadores antes del partido, antes del encuentro. Entonces, ahí pude yo darme cuenta que les revisen las camisetas. El árbitro viene a ver el color que van a usar para que todos estén bien. Entonces, ha sido súper chévere. Y miren, mientras voy caminando, este túnel, pensé que alguien venía. Aquí está este túnel donde ustedes pueden conocer muchas más cosas. Así que, bueno, síguenme acompañando para ver qué más conozco. Y cuando ya vea la cancha, todo, les voy a llevar conmigo. Muy bien, mis queridos amigos de MySports. Ya les he enseñado algunas tomitas. Miren cómo se ve por allá, justamente, el estadio. Ahí pueden ver cómo han dejado las banderas. Los hinchas de Flamengo. Está entrenando ya Flamengo. Está Liga Deportiva Universitaria, tanto al lado derecho o izquierdo. Pueden divisar a los equipos. Y ahí está también una zona. Este estadio, les juro que es enorme. No me lo imagino lleno de gente antes. Entonces, sí va a ser algo importante lo que vamos a vivir hoy. Así que, pendientes chicos. Los voy a seguir enseñando. Y también un resumen del partido. Voy a seguir trabajando. Así que, esto ha sido un sueño para mí. Miren la estructura. Miren lo que les estoy enseñando. No saben lo que significa para un futbolero. Estar en un estadio tan importante. Jogamos contra la Liga en 2019. Acá en Brasil, 3-1. En Quito, 2-1. Es un equipo que estás muy acostumbrado también a jugar con equipos brasileños. Una vez que fui campeón acá en Maracanã dos veces. Encima de Fluminense. Y pienso que hoy es un juego importante para la Liga también. Pero vale la clasificación para las oitavas de final. Perfecto. Un saludo para toda la gente de Ecuador. Un saludo para toda la gente de Ecuador. Y bien, chicos. ¿Qué tal esas tomas que les acabo de mostrar en el Estadio Maracanã? Como saben, este partido terminó igualado 2-2. Y quiero agradecer al periodista que acabaron de ver de Brasil. Que habló con nosotros sobre lo que piensa de Liga Deportiva Universitaria. Y también mandó un saludo a todos ustedes, queridos amigos de MySports. Esas son fotografías que tomé. Estuve en la transmisión en este primer tiempo. Y les voy a contar cómo me sentí. Y tuve que concentrarme demasiado para poderles llevar la mejor información en la transmisión de la red y también en Liga TV. Así que estas son las fotos que les puedo enseñar por el momento. Nos hemos cambiado de aparato porque estoy en vivo. Liga está igualando. ¿Qué tal es? ¿Qué es el primer tiempo? Yo sé que esta cámara no es la mejor. Pero hoy me va a salvar el iPad, chicos. Ahí ya sé que cambió un poquito de resolución. Pero acá se va. Miren por acá. Entonces, estamos comentando. Y ya les voy a enseñar más. Estoy nerviosa porque el partido está de locura. Finalmente, chicos. Estuvimos en la rueda de prensa. Se terminó este partido, como saben, igualado. Y lamentablemente, Liga se despidió de la Copa Libertadores por este 2021. Les dejo con estas imágenes. Fue una experiencia genial. Hubiera querido grabar muchas otras cosas para llevarles. Pero como saben, esto también era parte de un trabajo. Pero acá están las tomas para todos ustedes. Quiero leerlos en los comentarios y me cuenten cuál ha sido su parte favorita. Y acá estamos ya listos para el cierre. Y esperando que en una próxima oportunidad podamos volver. Mis queridos amigos de MySports, la verdad, no saben lo difícil que se hizo poder grabar cierto material. Logré entrevistar a Lucas Villarroel, a ciertos dirigentes. Entonces, me concentré muchísimo en hacer ese trabajo. Y no creo que haya pasado este día. Gracias por acompañarme, por estar junto a mí. Ya estamos en el hotel. Mañana, bueno, el día viernes regreso a Ecuador. Espero todo bien. Igual ustedes van a ver este video después. Así que, si les interesa mucho más y conocerme un poco más, los invito a que estén junto a mí aquí en MySports. Gracias por acompañarme, por estar siempre presente, por esos mensajes chéveres. Y ya saben que vamos a seguir viajando por el mundo, ojalá, conociendo muchos más estadios y haciendo cosas aún más chéveres. Porque somos capaces y tú también eres capaz y tienes habilidad. Haz lo que te gusta, haz lo que te apasiona y lo que te haga sentir feliz y mueva tu mundo. Por ejemplo, hoy yo sentía mucho nerviosismo. Estaba muy consciente del lugar en el que estaba y no quería dañarla. Pero esos nervios tampoco te pueden ganar porque las cosas son más fuertes y tú eres más fuerte de lo que crees. Así que, vamos. ¡Chao! Síganme acá para mucho más. Y nos estamos viendo. Leo y respondo cada uno de esos comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!